Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Bueno, ya no sé por qué addon vamos, pero el de hoy os va a gustar mucho. Nos venimos a ajustes, configuración y se llama Rare Fish Tracker. ¿Y esto qué es? Como veis, un menú sencillo, sencillo, muy sencillo, que no tiene mayor dificultad. El addon en cuestión es este, Rare Fish Tracker. Y diréis, ¿y qué es eso? Bueno, pues esto os marca los peces que vais pescando en cada zona. Si nos venimos al mapa de la zona, como veis, abrimos la guía de zona y nos dice todo lo que tenemos en cada zona. En mi caso, en The Sun, lo que son las misiones de historia de The Sun, las he completado, las ermitas las he encontrado, las cuevas las he visitado todas, los puntos de interés también, los lugares remarcables también, etcétera, etcétera. Me falta, como veis, simplemente en proceso tengo el de pescador de The Sun. Y como veis, aquí lo podéis ver, me falta este pescado, la perca pequeña. Es el único que me falta. Entonces sabemos que es el que tengo que pescar para conseguir el logro. Lo podéis mover y ponerlo donde menos os estorbe, como si queréis cambiarlo. En Ajustes, Configuración, aquí tenéis todas las formas para cambiarlo. Cambiarle el estilo de ventana, podéis cambiarle lo de los símbolos, por ejemplo, si no queréis que se vea en símbolos, lo desactivamos. Y se ve en una lista. ¿No veis? Aquí estaría. Sería este. Y es un add-on muy recomendable para todos esos jugadores que quieren conseguir hasta el último de los logros. Como veis, os marca Océan, Lago y River. Y si nos vamos al mapa, como veis, aquí hay un lago. Esto sería un río. Y aquí el único trozo de mar que hay es aquí. Porque si nos vamos al mapa general, como veis, The Sun es aquí. Solo sería este el trozo que tendríamos para pescar en peces de agua salada, digamos. Y otro add-on que va de la mano con este, nos venimos a Configuración, y sería este, el Fish Fillet. Un add-on muy, muy sencillo. Simplemente dice que te hace filetes de todos los stacks y que te salta al stack siguiente cuando acabas con uno. Por ejemplo, si venimos a la bolsa, yo en este caso no tengo ningún pescado. Si tuviéramos, le daríamos al botón derecho y le daríamos a Filetear. Y él nos haría los filetes, que son este tipo de carne que tenemos por aquí. Esto es pescado. ¿Veis? Yo tengo 838. ¿Por qué es importante pescar? Pues porque pescando nos pueden caer cantidad de cosas. Al hacer filetes nos pueden tocar caviar perfecto. Y como veis ahí, fijaros aquí, el caviar perfecto se vende la unidad 10.510,54. Un precio bastante razonable para echarse unos minutitos pescando. Aparte de que desbloqueáis unos logretes. Y esto sería todo chicos, un par de addons en uno no son gran cosa, pero a todos los jugadores que son con poca experiencia le viene muy bien el tema para saber dónde pescar y cómo quitarse unos oretes en caso de que al hacer filetes nos toque unos caviares. Nada más, muchas gracias, sed felices.